Subtitulado por Jnkoil Hey, buenas, aquí HOSMAX GAMER Y bueno, estamos de nuevo en... bueno, de nuevo no Estamos por primera vez en Super Smash Bros. para WiiW Y bueno, estamos en la sección de Super HOSMAX Bros. Y vamos a ir al Smash y este va a ser el primer episodio del Smash Test Que va a ser básicamente una prueba de todos los personajes Para ver cuál es el que me va mejor Así que mientras voy preparando aquí, los personajes van a ser en orden... En orden de... desde el primero hasta el último, o sea, en orden natural Y eso va a ser desde Mario hasta los Mii Así que... A ver... vamos a ver... vamos a poner... por cierto, tengo que dar las gracias a Arthur Que también me ayudó a los nombres y todo eso Vale, nivel 5 CPU... esto va a ser aleatorio seguramente Eh... personalización... voy a probar un segundo a ver si tenía yo un Mario personalizado Tenía uno sin modificar... no, espérate... sin modificar no... sin modificar este era el normal Vale... eh... voy a... voy a ponerlo a... a vidas... no a tiempo, me acabo de dar cuenta Yeah... la... voy a poner las reglas generales a tres vidas Personalización sí... desventaja no... impulso normal... escenario libre... ok... así que... ahora sí... Sobrevive... dice... eh... bueno... vamos allá... Y hoy también los escenarios los voy a coger por orden... empezaré por aquí hacia la derecha... después seguiremos por aquí... así todas hacia la derecha... El orden de antes de los personajes también es hacia la derecha... no hacia abajo... Uff... con AI... o con Ike... como se diga... vale... también te voy a decir que hace tiempo que no jugo la Smash... con lo cual voy a estar manco sí... sí o sí... pero... Uff... qué manco... what... qué coño... cuándo ha cogido esa bomba... Uff... uff... qué buena esquivada esa... Un buen ajos Max... ya empieza... oh mira... A ver... qué se está... qué se está cogiendo el tío este... Ahí tío... no es que a veces me asusta... ¿Puedo subir? sí puedo subir... A ver... Jeje... así en blanco... Vale... tengo que decir que soy bastante manco en este... Ahí tío... Ah vale... no, no... sabía que no podía ser L... Debo decir que soy bastante manco en el Smash... Porque... Antes de jugar a este yo jugaba al de la Wii... El Smash... El... El Smash... El Smash... El... El Smash... El Smash Bros Brawl... Pero... Me lo robaron... Y no pude seguir jugando... Con lo cual... Tampoco es que... Me haya jugado mucho... Vale... Aquí de momento le pegamos bien... Pero que son esas cosas que se cogen... Que todavía no... 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 No comprendo todos los objetos... Yo solo sé... Que le acabo de quitar una vida... Le quedan dos... Espérate... A ver si puedo cargarlo... En el momento... Uff... Casi... Vale... no... Yo creo que aquí no me voy a quedar... A ver... A ver... La pelota... Esta... No... Vale... Perfecto... Se daña de solo... A ver... Vamos a lanzarle ahí... ¿Se podía? Ahí... Nos ponemos aquí... En plan... Nos ponemos aquí... A lanzarle bolas de fuego... Vale... Tengo que ver... Porque hay una... Tractica de... Del Mario Bros... Que... Que en plan... Lo echas así... Para abajo pero... Pero que lo sacas del escenario... En cuanto está en el aire... Que no puedes hacerle... Que no puede hacerte nada... Pero mira... A ver cómo es... Uff... Ah... Bueno... También lo mandé yo... Ven aquí... ¿Y qué? Oh... What? Ay no... No... Mierda... Oh... Ah no... Vale... Pensaba que la había esquivado... No... Vale... Creo que... Creo que ya sé cómo sepa subir un poco... Vale... Nos queda una vía a cada uno... Osmax... Como no puedas por esto... A ver... Venga... Si... Si tengo esto... Si tengo esto... Me lo cargo ya... Oh... Oh... Uff... Ya estás muerto... Ya estás muerto... Ya lo sabía yo... Si es que ya lo sabía yo... Si es que ya lo sabía yo... Muy bien... Mario ya lo tenía más controlado... Ya que... Ya me conocía sus... Sus... Sus ataques... Sus ataques especiales... Y todo eso... El siguiente... No me acuerdo qué personaje... La verdad... Eh... 83 monedas... Está bien... Duró... 3 minutos 54... A ver... Y por qué... Aparece en barra... Será... Vale... Será ahí que a lo mejor... Vale... Noqueos 3... Caídas 2... Autodestrucciones 0... Daño flígido... 419... Porque va a aparecer... El daño... El recibido suyo... O... Más todavía... Será por los ojos... Es esto... Deja recuperada... Daño máximo... Estancia de vuelo... Tiempo en tierra... Tiempo en aire... Tiempo... Aquí... Agua... Claro... Algunos escenarios... Golpes atestados... Ataques terrestres... Aéreos... Ataques smash... Agarre... No... Los bordes... Todo... Vale... Reformación... 25 segundos... Vale... Hasta aquí se queda... Así que... En el próximo episodio... Ahora veremos a qué personaje nos toca en el próximo... En el próximo episodio nos tocará con... Con Luigi... Así que... Nada... Like favorito... Suscríbanse... Si os gusta esta serie... Coméntenla... Den like... En el siguiente episodio seguramente haga lo mismo de lo de las 3 vidas y todo eso... Así que... Así que nada... Like favorito... Suscríbanse... Y... Hasta la próxima... Adiós...